muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión os traigo canela buena como veis aquí cinco monedas gradadas la mayoría por ngc y una sorpresa final que ya veréis después os voy a mostrar cómo identificar o qué medidas de seguridad traen estos slabs de tanto de ngc como de pcgs para identificar el hecho de que sean buenas de que no nos han colado una falsa porque también se mueven falsas en este mundo también hay gente que aprovecha por ejemplo para una eagle del 25 aniversario te podrían poner una una eagle de verdad y decirte que es 25 aniversario es realista y tal esto se lo podrían inventar y que fuera una eagle normal ya no digo que ni siquiera fuera plata que también podría ser hay algunas que sean más propensas a ser falsificadas como otras por ejemplo esta es top de falsificaciones entonces os quería enseñar qué medidas de seguridad podemos comprobar por lo menos para quedarnos más tranquilos y las compramos sobre todo en ebay o en particulares y vamos a empezar por esta normalmente casi todas las las monedas de ngc llevan un holograma en la etiqueta podría ser como en este caso que es de punta a punta de la etiqueta de ngc si lo consigo grabar hay que se mueve un poquito ahí está en esta franja se ve o lograma ngc ahí se ve bien esto en el caso de querer imprimirla pues obviamente no se puede falsificar esto por un lado y después de otra cosa muy interesante que he descubierto os la voy a enseñar a pagar la luz y es que con luz ultravioleta si apuntamos a la moneda veis que en la esquina aparece el logo de la balancita pero a ver si lo podemos ver mejor ahí se ve un poco mejor pues otra medida de seguridad que podéis comprobar así no se ve aquí aparece con la luz ultravioleta esto también lo tenemos por ejemplo en esta del 2021 aquí todavía se ve ngc en el medio y el logotipo a la izquierda si no al hombro no se ve nada parecería que la empresa yo pero con luz ultravioleta podemos apreciar el logotipo y el anagrama de ngc en este caso en particular esta moneda también lleva holograma en este trocito de aquí solamente así lo conseguimos complicado de vista ahí brilla ahí lo tenemos y bueno luego está las etiquetas de atrás aunque por lo que he visto también las falsifican también hay que estar pendientes de ver cuál es buena y cuáles no luego veremos una los enseñaré también la tenemos con etiqueta oscura también tenemos el holograma brillante aquí en ngc y ésta también tiene a pesar de que la etiqueta es oscura también tiene en la seguridad de la luz ultravioleta en la etiqueta sería menos pero ahí se ve y luego tenemos esta otra que realmente es por la que me planteé muchas preguntas cuando la recibí porque ésta tiene una etiqueta plana no tiene ningún holograma no tiene nada vamos dije ostras me extraña y me sorprende está tampoco está no tiene nada por ultravioleta nada es una etiqueta de cartón impresa y pensé hostia está está podría ser falsa entonces lo que hay que fijarnos es en la en la pegatina de atrás fijaros en esa línea recta que aparece en la pegatina está aquí con la luz depende cómo le vemos tenemos tenemos línea recta y si la movemos ahí se ve se ven dos líneas en las que pone ngc aquí se ve línea recta si consigo hacer que se vea el otro y brilla un poquito ahí está perfecto ahí se ve en este pues bueno esto quiere decir que es buena en la web de ngc podéis encontrar que hay algunas etiquetas en las que se ven los dos los dos las dos formas a la vez digamos la línea y lo otro a la vez por lo tanto esa sería falsa una etiqueta falsa y ésta sería buena y es más yo en este caso a ver esta moneda a pesar de que se ve tan guapa 25 aniversario una etiqueta toda chula y tal es una moneda a pesar de que se me 70 también de la cual hay 50.000 monedas de tirada casi así tal cual o sea es una moneda que se ha hecho en cantidad se ha vendido mucho un valor de unos 85 dólares según ngc y claro a lo mejor es por eso que no le han puesto tantas medidas de seguridad yo pregunté a otro vendedor de ebay esta la compré por ebay uno que sí que tenía foto en la web de ngc porque ésta tampoco lleva foto y muchas de las que venden no llevan foto en este caso y claro estaba yo con la mosca detrás de la oreja y le pregunté oye esta moneda tiene alguno no algun holograma en la en la etiqueta de delante y me dijo no esta etiqueta digo esta etiqueta no lleva ninguno lograma entonces ya con todo eso y habiendo visto la la de atrás y tal ya me quedé más tranquilo pero bueno a ver en principio con estas no suelen no creo que valga la pena ponerte a falsificar una moneda de estas que vale menos de 100 euros a donde van es a las grandes no pero bueno yo os lo comento todo por si algún día sobre todo en los pandas hay mucha falsificación entonces hay que tener mucho cuidado a quien se le compra y dónde entonces por último tengo esta de pcgs que son las nuevas que éstas me gustan mucho porque a pesar de que no llevan nada de ultravioleta la etiqueta de atrás parece bastante sencilla de falsificar y tal bueno ahí está en concreto como tiene el slap coloreado y demás supongo que sería más complicado de falsificar pero ahora cada vez más os voy a enseñar que llevan el sistema nfc estas monedas que es esto pues esto quiere decir que te puedes bajar una app que tienen es esta app de aquí tú te la bajas al móvil y le dices escanear nfc entonces pones el móvil ante la moneda de la escanea y te muestra todas las características resultados de esta moneda por lo tanto mejor que esto poco o sea yo encuentro que esto es una de las cosas más chulas que ha puesto pcgs en sus monedas y bueno porque os explico todo esto pues porque tengo aquí otra también os va a gustar chan que os creíais que pabliria lo único que tenía una en 70 pues aquí veis otra y es más la mía es una de las primeras 200 de emisión del lince chula e pues que no os engañen porque ésta es de aliexpress mirad la etiqueta la voy a enseñar para qué para que veáis yo esto la tengo así por el simple hecho de que me gusta más tenerla así la cápsula miraba el lince era una mierda y como alguno ha dicho en en discos pues por presentación me gusta tenerla en es la pero por sólo presentación no voy a pagar un certificado de nfc y tal y pagar 300 euros más que valga la moneda me voy aliexpress me compro una cápsula la pongo la imprimo y así de hecho la queda como veis la etiqueta de atrás no tiene nada que ver con la de nfc no tiene ni siquiera pone nfc pero podría dar el pego y si no estás muy al quite y no sabes nada de lo que te comentado pues te la podría colar esta si apagamos la luz obviamente con luz ultravioleta no tiene nada está la impreso yo pero aquí debería salir algo y nada porque porque la tengo así porque alguien no ha tapado su número de certificado este número lo podéis encontrar veréis que es bueno y así es como como copian las monedas y ese es el por qué solemos mostrar las monedas gradadas con la pegatina y no mostrar el número para que no venga otro y nos imprima aún así y la intente pasar por buena entonces yo os estoy explicando todo esto para que nos la cuelen para que vayáis al tanto y si queréis ir al chino y comprar una linternita de ésta que debe valer dos euros a mí me costó así por y por aliexpress se la compré a mi hijo para de regalo y descubrí todo esto que lo encuentro bastante interesante una prueba súper sencilla de hacer coger el slap pasarla así un poquito y ves enseguida que es buena parte de la etiqueta como os he comentado y como pone en la web que podéis comparar así que nada hasta aquí el vídeo espero que ha sido de utilidad que no os la cuelen vigilar donde las compráis y nada a disfrutar que son muy chulas nos vemos en el siguiente vídeo y